¿Qué tan grande era el tigre dientes de sable a comparación de los felinos actuales? El esmilodón era conocido por sus grandes colmillos en forma de sables, pero su tamaño corporal también era impresionante. Se estima que los tigres dientes de sable tenían una longitud corporal de alrededor de 1.2 a 1.8 metros y una altura en los hombros de 1.1 metros. Además, se cree que pesaban entre 200 y 400 kilogramos. En comparación, los felinos actuales más grandes, como el tigre y el león, tienen una longitud corporal de alrededor de 2 a 3 metros y una altura en los hombros de 1.2 metros. En cuanto al peso, los tigres y leones adultos pueden variar entre 150 y 300 kilogramos, aunque se han registrado ejemplares excepcionales que superan los 350 kilogramos. En resumen, aunque el esmilodón tenía colmillos distintivos y adaptaciones únicas, los felinos actuales en general son ligeramente más grandes en términos de longitud y altura, aunque pueden tener un peso similar o incluso más ligero en comparación con los tigres dientes de sable. Además,